Una copa señor, deme una copa Semáforo en rojo es una película colombo mexicana rodada en Bogotá Esta es una película caper, o sea una película cuya trama gira en torno a la planeación y ejecución de un atraco Les tengo que admitir que la versión que vi en Youtube le habían mochado 6 minutos Así que hay algunas cositas que no están muy claras Pese a esto, para mí, esta película tiene dos referentes importantes The Killing de Kubrick y Riffy Fee de The Sim ¿Por qué? Déjeme le cuento El plan consiste en comprar una joya carísima Pedirle a la joyería que la guarde en la caja fuerte y reemplazar la caja fuerte con una copia Luego averiguar la contraseña de la verdadera cuando se intente retirar la joya Tenemos a 9 personajes, 5 hombres y 4 mujeres Los 5 hombres conforman la banda en que va a ejecutar el atraco Tenemos a Walter, el comprador de la joya Frank, el jefe de la banda, el crimen organizado es su profesión Carlos, él es un tipo de mercenario porque durante toda la película no conocemos realmente que lo motiva a realizar el robo, además de la plata Julio, este necesita el dinero para irse a Panamá con su novia, pero su verdadero interés es conformar una familia Al igual que el hermano del protagonista, Henry Fifi Pepino, el inmigrante italiano pobre que al igual que el personaje de The Killing Se involucra en el atraco para satisfacer a su fe un patal Ahora volverás a sonreír La tuya sonrisa era la piubela de Italia ¿De por qué se perdió? ¿Tú crees que se puede sonreír en cuesta miseria? Por otra parte tenemos a las mujeres Tengo un peculiar interés en cómo se retrata a la mujer en esta película Tenemos a Sara, es muy similar al personaje de Mary Windsor en The Killing Que cuando no se queja de su pobreza con su marido le está pegando los cachos De este personaje me atrevería a decir que es la primera fan fatal del cine colombiano Cristina interpretada por la mexicana Ofelia Montesco Ella es la amante del jefe Este personaje vendría siendo como una gilda latina Laura, ella es utilizada por su esposo, el jefe de la banda Para conquistar al comprador Silvia, este personaje sería la contraparte de la fan fatal Una joven casta y pura Con estas cuatro mujeres podríamos confirmar las palabras de Ángel Pareta Sobre la ensoñación masculina de una bilocación de la mujer Entre un tipo de monstruo ébora hombres y un ángel asexuado Lo que también se conoce como el complejo de Agar y Sara Pero eso sí, todas comparten una característica importante La soledad La presentación de los personajes me recuerda a las películas de la llamada época de oro del cine mexicano Y esto no es coincidencia pues tanto el director como varios de los protagonistas son mexicanos Semáforo en rojo está calificada como una coproducción Pero en realidad fue el dinero mexicano el que financió el proyecto También el equipo que se utilizó era mexicano Asimismo la postproducción y la distribución se realizaron en ese país A partir del minuto 40 la película se enfoca en la ejecución del atraco Al momento del cambiazo de la caja fuerte deben mantener el silencio Juegan con esto muy bien porque el ruido se utiliza como herramienta de suspenso O sea, al estilo rififi Y ya que estamos hablando del sonido deberíamos hablar también de la música Desde el principio tiene música latina Cumbias, porros, baladas Cumbias, tú que naciste bajo el rumor del palmar Y en la noche te arrulla con tus vaivenes el mar ¿Dónde está mi amor? Cumbias nocturnal Quiero esta noche por los parias como yo Que hastiados por el mundo van sin rumbo y sin amor Sin el calor de una pasión que haga vibrar el corazón Viviendo en las tinieblas horrorosas del dolor Quiero beber, quiero reír, quiero cantar, quiero vivir Soñar que yo también tengo un amor En mi tierra un chiquillo lindo En mi tierra un chiquillo lindo Que a las muchachas pone a gozar Que son la cosa más revoltosa La más graciosa de aquel lugar Se llama Pedro Pedrín Pedrosa Pero qué tipo más singular Tiene un bigote de maravilla Que hace cosquillas al besar Sácame a bailar Pedrín Pedrosa Lo primero que notamos en esta película Es su característica monocromática Con un amarillo quemado Me gustaría resaltar especialmente Las barras que se forman por las persianas de las ventanas En el momento del atraco Que para mí es un constante recordatorio Del peligro de fracaso Y posteriormente la encarcelación de la banda En la composición fotográfica Siempre vemos a esta banda separada Entre los que lo hacen por necesidad Pepino y Julio Y quienes lo hacen por hábito Frank y Carlos La película termina con una persecución en auto Que en mi opinión Si me dejan ser sincero Nunca han sido tan emocionantes Como se cree que son Julio muere a manos de la policía Y el resto de la banda termina atrapada Al igual que en The Killing Finaliza con el escape frustrado De uno de los miembros En este caso El Comprador Que por las escenas mochadas No me queda claro Si estaba enterado del atraco O solo fue manipulado Por la esposa del jefe de la banda Y como en la mayoría Si no en todas las películas antiguas Sobre el crimen Tenemos un final negativo Donde los protagonistas No consiguen ni lo que quieren Ni lo que necesitan Y al espectador Le queda el mensaje De que el crimen no paga Y que tarde o temprano En ese tipo de vida El avión se les va a ir Como últimos datos Antes de que la Cinemateca Distrital Se trasladara al Teatro Jorge Eliezer Gaitán Este espacio funcionó Como local del Salón Colombia Del cabaret Monte Carlo Este cabaret quedó inmortalizado En esta película Una copa Señor Deme una copa Mi nombre es Kev Plaes Esto es Horacolombia Buenas noches Y que Dios Perdona el cine Esta ansiedad De mi alma rota De verme después Mi propio llanto Brindar quiero esta noche Por los parias Como yo Que hastiados por el mundo Van sin rumbo Y sin amor